Desde el BAM del Internet se han dado a conocer muchos casos de artistas que han sido presas de hackers y han filtrado fotos y vídeos íntimos. Uno de los casos más recientes es el caso del ex futbolista Zague, el actor David Cepeda y Monserrat Olivier. Pero recientemente un querido conductor de Ventaneando, confesó, en su canal de YouTube, Kelsey se tomó una foto totalmente desnudo. Y es que por medio, de un vídeo con una duración de casi 11 minutos, Pedrito Sola habló sobre quienes han decidido fotografiarse y compartir las imágenes de sus desnudos. Monelea FRT publicó que se siente lista para posar en Playboy. Lo sorprendente del material es que después de haber dado una vasta explicación de por qué no es bueno tomarse fotos desnudo. Pedro Sola confesó que cuando era joven el sí se tomó una, pero afortunadamente no existe prueba de eso porque fue con una cámara instantánea. Los errores de juventud siempre se pagan. Hace tiempo cuando uno sacaba fotos, de repente en ese rollo de 24 o 36 exposiciones, lo llevabas a la Kodak, que ya no existe y te revelaban las fotos y veían que había algún desnudo o cosa pornográfica. No te la revelan, pero de repente inventaron las polaroid. Entonces sacabas la foto, se revelaba en 2-3 segundos y ahí tenías tu foto desnudo. El problema con ellas es que se van borrando con el tiempo. Yo una vez me saqué una, pero afortunadamente no existe, dijo Pedro en su canal de YouTube. El conductor concluyó diciendo a sus seguidores que no se tomen fotografías de esas.auk.